Guitarras Socráticas Hola amigos soy Sócrates el guitarrista, bienvenidos a un nuevo capítulo de guitarra socrática con Sócrates el guitarrista en el capítulo de hoy les voy a mostrar rápidamente cómo componer un tema de jazz en 5 minutos en 5 minutos hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título ok amigos ahora que estamos un poco más cerca les voy a mostrar cómo hacer un tema de jazz en 5 minutos ¡MENTIRA! oh pero se me había olvidado algo esta guitarra no es muy apropiada para tocar jazz no les gusta mucho a la mayoría de los guitarristas de jazz o si la vamos a cambiar ahora mismo con la magia del internet jim jim oh que mágico entonces con esta guitarra la diferencia la diferencia es que esta guitarra tiene cápsulas dobles generalmente los guitarristas de jazz tocan con cápsulas dobles porque son jazz ya y los guitarristas de jazz son muy jazz así quiero que me enseñes todo del mundo del jazz lo primero que deben tener en cuenta es tener una base rítmica les voy a mostrar que sin saber mucho de jazz cualquiera de ustedes puede hacer un tema de jazz entonces Justin Bieber lo primero vamos a escoger los acordes acordes súper simples vamos a hacer un la un re y un do ahora que ya tenemos nuestros tres acordes lo que vamos a hacer es modificarlos porque a los jazzistas no les gustan los acordes mayores y menores no sir, I don't like it un acorde de la la nota la la voy a bajar a sol sostenido voy a tocar esto que son así la nota re le voy a cambiar dos notas a la nota re este re lo voy a transformar en do y este fa sostenido lo voy a transformar en fa el la lo voy a dejar y el re lo voy a dejar y el do ahora pero el do lo vamos a cambiar un poco el do no me parece que este chico sea muy listo y lo vamos a poner acá con cejilla y le vamos a cambiar dos notas también vamos a cambiar este sol a fa sostenido y este do así entonces va a quedar así do fa sostenido si y mi después vamos a hacer un paso así también para darle un poco más de interesante porque el jazz es muy interesante segunda cosa que vamos a hacer es coger el ritmo a los yosistas le encantan los ritmos raros o poco convencionales porque ellos son poco convencionales y son muy especiales soy especial entonces como queremos ser yosistas vamos a escoger un ritmo extraño o raro o poco convencional digamos porque no es extraño pero es poco convencional vamos vamos a hacerlo en siete octavos octavos entonces sería un ritmo así ese sería el ritmo y vamos a usar ese mismo ritmo para todos los acordes van a ser dos compases en un acorde después dos compases en el otro y después esto sería un compás de cambio un compás y después un compás acá y después volvemos acá sería algo así capiche todo menos lo de capiche ahí termina la frase y ahora eso lo repito lo repito interminables veces porque este tema puede durar hasta 12, 13, 15, 20 minutos y luego en eso en esa base la vamos a grabar y vamos a improvisar en base a eso vamos a hacer un solo en una escala muy particular aquí tienen que ponerme harta atención póngame atención rápido esta escala vamos a usar solamente un tono de distancia entre nota y nota un tono un tono listo lo tienen ya ahora lo vamos a hacer un poco más complicado cuando la rítmica esté tocando un la yo voy a estar tocando esto después la rítmica va a cambiar a re y yo voy a cambiar a re luego la rítmica va a volver a la entonces yo vuelvo a la y después la rítmica va a ir a do y yo voy a ir a do puede ser acá después así después al la de nuevo así vamos a hacer el solo no tengan miedo de equivocarse en el joss porque el joss es así si se equivocan una vez es un error si se equivocan dos veces es joss un error no si se equivocan si se equivocan sí no si se equivocan ni ni me no no ni ¡Gracias! 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 bien amigos eso es todo por el capítulo de hoy espero que les haya gustado este capítulo y compartanlo si les gustó denle like tengo que decir todas esas cuestiones porque si les gustó el vídeo denle like compartanlo y suscríbanse y enciendan la campana de esa cosa que es moderna de suscribir y youtube y redes sociales nos vemos en el próximo capítulo de guitarra socrática chao yo soy sócrates ustedes no e